La siguiente de las formaciones en participar es la banda de cómplices de tambores, Santísimo Grispa de la Victoria. La banda de cómplices de tambores, Santísimo Grispa de la Victoria, nace en Dios en la primera reunión de los gritos para la Victoria. La segunda reunión es un grupo de jóvenes apasionados por la música de la Victoria. Toma su nombre con el gran hombre turista que se recuerda en el castillo de la Victoria, y que se encuentra en una de las tres más peligrosas que antes de la Victoria. La banda, desde su creación, establece topología de desventadía musical y esquema básica de la banda de cómplices de tambores de la Victoria de la Victoria, pero la banda, desde su creación, es la banda de los espacios de tambores, Santísimo Grispa de las tres caídas, siendo la corriente de tambores los estupendos tecnológicos y criminales. La banda, desde su creación, está dispuesto por marchas clásicas, marchas cortas y efectivas en el territorio de la banda de los espacios de tambores, Santísimo Grispa de las tres caídas, y marchas cortas exclusivamente para la banda, con un destino propio, muy personal e identitivo. La banda, desde su creación, que no se le ha vuelto a la parte de los espacios de extranjeros, de no tener los espacios, de aquí, no se le ha vuelto a la parte de esos espacios, de aquí, las de las estas caídas de la Assassin's Creed, pero están todos. Han cambiado unos palés de algo, mucho. Gracias. 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 Gracias.